En voz alta clamo a Dios, en voz alta para que me escuche. Busqué al Señor en el momento de la prueba, de noche, sin descanso. Hacía Él tendí mi mano y mi alma se negó a ser consolada. No me acuerdo de Dios sin que no gima. Si medito una duda, acosa mi espíritu. No me permite dormir. Me perturbo y me faltan las palabras. Es que pienso en los días de otrora, en los tiempos antiguos. Y me acuerdo y por la noche mi corazón se atormenta. Medito y mi espíritu se interroga. ¿Nos rechazará Dios para siempre y no reabrirá el tiempo de sus favores? ¿Ha clausurado su gracia para siempre y encerrado su palabra para el futuro? ¿Se ha olvidado Dios de su compasión o la cólera ha cerrado sus entrañas? Y me dije, lo que me traspasa es que ha cambiado la diestra del Altísimo. Recuerdo tus milagros de otros tiempos. En tus obras medito una a una y pienso en tus hazañas. Amén.